¿Cuál es el estado de salud de su defendida? Aqueles están en un estado de enfermedad mental y anormalidad, por lo cual no está psico-jurídicamente en condiciones de estar en el debate. Lo que sí creo que cabe destacar es la situación del imputado Bonifacino principalmente, eso nos llamó la atención, la verdad. Hemos planteado una reposición, impugnamos esa decisión de separarlo de los juicios por una causal sobreviniente en su estado de salud. Hemos solicitado al tribunal que se realice en una junta médica con participación del Ministerio Público Fiscal, por cuanto no se nos había corrido vista esta decisión, ni de la realización de los estudios médicos correspondientes, con lo cual vamos a insistir que si bien en este momento está apartado el juicio del imputado Bonifacino, se realicen juntas médicas periódicas a fin de que se pueda determinar si efectivamente está en condiciones para volver a integrar el juicio como imputado. Sobre todo lo que nos sorprende, el ejercicio del derecho de defensa técnica que se lo viene haciendo es una garantía ahora, pero la vehemencia, la militancia que le ponen los defensores a su trabajo, la verdad que nos llama la atención, pero sin duda tiene que ver con una clara identificación ideológica de las defensas públicas con el posicionamiento de los genocidas. Gracias por ver el video.